Es un indicador de la putrefacción del sistema político español. Esto es una cosa, es una monstruosidad, es una salvajada jurídica lo que se ha hecho, ¿no? Porque el Tribunal Supremo no condenó para inhabilitación de cargo público, sino para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, que son dos cosas distintas y que están contempladas de manera diferenciada en el artículo 56 del Código Penal. Entonces, condena por una cosa y, sin embargo, presiona a la presidenta del Congreso de los Diputados que inconcebiblemente se ha dejado presionar para castigar por aquello que no ha castigado. En su sentencia, en la fundamentación jurídica y en la parte dispositiva de la sentencia, es inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y no para inhabilitación para ocupar cargo público. Y, sin embargo, acaba en la ejecución de la sentencia imponiendo con la humillación al Congreso de los Diputados, la humillación a los letrados del Parlamento que primero dijeron lo que tenían que decir y que después han tenido que decir lo contrario de una manera vergonzosa, pues es eso, es un indicador de cómo está de putrefacto este sistema en el que se están produciendo cosas que son salvajadas jurídicas como esta. La primera vez cuando se dictó la sentencia, yo escribí un artículo en el diario que decía no es la primera, no es la primera ni será la última. Lo que no pensaba es que iba a seguir tan rápidamente el Tribunal Supremo metiendo palo en candela como ha hecho, ¿no? Pero aquí, en los dos años que quedan de esta legislatura o en lo que dure de legislatura, vamos a tener a diversos miembros del Poder Judicial, del Poder Judicial, el estricto censo y del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno que van a estar permanentemente poniendo todas las dificultades posibles para que se pueda desarrollar una acción normal de gobierno por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, con esto hay que contar y tienen, tienen, sobre todo los de Podemos, tienen que armarse de paciencia porque fundamentalmente los palos van a ir contra ellos. Gracias por ver el video.